Yo sé que no estás, o el árbol se secó, su tronco reventó, dos nombres más y un te amo de corazón. Sé que te vas y algo nuevo encontrarás, mi soledad lo abrazará, tu ansiedad. No llores más, yo sé que te dolerá, te encontraré, pero no te buscaré, verte feliz y tu alma descansa. Me quiero empapar, es lo que me hace a mí aguantar. Cae la lluvia y me quiero empapar o ahugar, como aquel día que dijiste te marcharás. Y está lloviendo, me está doliendo y te quiero capturar en el espiral azul. Y está lloviendo, me estoy perdiendo y te quiero rescatar en el espiral azul. Puma un cigarrillo y un poco de alcohol y los recuerdos abrirán tu corazón. Tu alma me llamó, mi cuerpo no escucho, y solo te llevaste lo que yo soy. Hoy no sobrás más, si ella me evoluciona, que felicidad yo quisiera estar, pero no es igual. No, 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 no es igual. Ven, cielo, ven, cielo, ven, cielo, el mismo veo yo, oh, oh, oh. Encuentra miradas y dosis de curación. Ay, de curación. No, 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 no. Y está lloviendo, me está doliendo y te quiero capturar en el espiral azul. Y está lloviendo, me estoy perdiendo y te quiero rescatar en el espiral azul. Y está lloviendo, me está doliendo y te quiero capturar en el espiral azul. Y está lloviendo, me estoy perdiendo y te quiero rescatar en el espiral azul. Perdóname por amarte, discúlpame por no saber odiarte. Yo te quise rescatar y la magia encontrar, el veneno capturar y volvernos a escapar. Perdóname por amarte, discúlpame por amarte. Perdóname por amarte. Perdóname por amarte, discúlpame por amarte. Gracias.